El duque y la duquesa de Sussex probablemente responderán con trámites legales a la amenaza de Thomas Markel de ir a la corte por su derecho a ver a mis nietos, afirmó la experta en relaciones Tina Wilson. El príncipe Harry y Meghan Markle seguramente responderán agresivamente a la amenaza del padre Thomas Markel de llevarlos a la corte por su incapacidad para ver a sus nietos, afirmó un experto en relaciones. El padre separado de Meghan, Thomas, dijo en una entrevista con Fox News que estábamos listos para ir a la corte para finalmente poder conocer a su Archie, 2, y Lilibet quien nació. El exdirector de iluminación de Hollywood, yo a quien Meghan no ha visto desde antes de su boda con Harry en 2018, dijo que tenía la intención de solicitar cortes de California por su derecho a ver a mis nietos en un futuro muy cercano. Pero según la experta en relaciones Tina Wilson, es poco probable que una duquesa furiosa de Sussex de 39 años, haga la vista gorda ante los últimos comentarios de su padre o que arregle las cosas en privado. Ella le dijo al Sun Online, es probable que los Sussex respondan agresivamente con el papeleo legal, siempre y cuando el señor Markle presente el suyo oficialmente en la corte. Estoy seguro de que Meghan está furiosa con la última entrevista y los comentarios de su padre. En la entrevista a Fox News, Markle también le suplicó a la reina que permitiera que Lily fuera bautizada por la iglesia de Inglaterra. En medio de una ruptura entre los Sussex y el resto de la familia real, el experto en relaciones dijo que Harry y Meghan no apreciarán que meta a la nariz y le pida a la reina que acepte a Lily en la iglesia a través de los medios. La relación entre los Sussex y otros miembros de la familia real ha sido tensa desde que la pareja anunció dramáticamente que dejarían sus vidas como miembros de la familia real el año pasado para mudarse a los. Las relaciones se empeoraron después de que Harry, de 36 años, y Meghan concedieran una entrevista explosiva a la estrella del chat estadounidense Oprah Winfrey, durante la cual acusaron a la familia real de, entre otras cosas, racismo, ya que afirmaron que surgieron preocupaciones sobre que tan oscuro sería el tono de piel de Archie. Punto punto. Durante el chat que lo contó todo transmitido en marzo, también alegaron que The Firm no había apoyado a Meghan cuando se sintió suicida mientras estaba embarazada de Archie. La entrevista desde su mansión de 11 millones de libras en Montecito, Santa Bárbara, fue seguida por una serie de entrevistas de alto perfil en las que Harry describió las luchas de la vida real que en una ocasión compró. La entrevista desde su mansión compró.